Hola, mi nombre es César de la Cruz Abarca, soy ingeniero agrónomo por la Universidad Nacional Agraria La Molina y tengo un máster en agroecología y desarrollo sostenible por la Universidad Internacional de Andalucía y un doctorado en recursos naturales y gestión sostenible por la Universidad de Córdoba, ambas en España. Durante muchos años he trabajado en proyectos de desarrollo aquí en Perú y también en España. Tengo a mi cargo tres de los cuatro unidades del curso de agroecología para el desarrollo en los Andes, el cual, como saben, está organizado por Leisa, que tiene muchos años de experiencia en la promoción de la agroecología, sobre todo para Latinoamérica. Y el IPDRS tiene una gran experiencia en lo que son cursos de formación. Espero que el curso sea provechoso y que lo disfrutemos bastante. Muchas gracias.